Y PIDÍ 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 PIPI PIPI PIDÍ PIDÍ... Bellado ¿no? Ahora te voy a comprar aunque sea el bufo de vida, porque si no... Aunque sea el bufo de vida, ¿eh? ¿Ya que más de conejito... escudo? A ver que le estoy poniendo la pantalla final al otro, esto por aquí, y esto por aquí, vale, guardar ¿Qué falta? Estoy viendo Bien, Nebula, empezamos bien, empezamos de puta madre igual que antes, y van dos hoy ya, ¿eh? Joder, macho, los putos Nebula de los cojones Entra Jugar ya Vale, comenta el juego Voy a desconectar otro ratón, me decía yo que me hacía cosas raras Ahora Vale, pues ya está Listo y preparado Yo voy todo lentito Si no hay mini no nos paramos, o sea que Yo iré lento, pero sin parar Cuidado con las explosiones Cuidado con las explosiones Joder Pues si se ha quedado el caballero ahí No voy a guardar que me tiran tanto, tanto, tanto Pues en verdad el trepo te matan Con la vida que tú tienes Joder, ¿ya estáis ahí abajo? Ya estamos matando al mini Pero es que yo no llevo un buffo de movimiento inmolento Pues ponte la mascota de velocidad Bueno, algo ahora De esto Y esto No, espérate que yo no llevo un buffo de velocidad Ya hacía yo Ahora Ese yo queda muy lento Dejamos el buffo para evo, si no Joder, llevamos la otra punta el cabrón Me va dejando todos los tapones Váyate y la Váyate y la Si corréis, si corréis tanto no cojo punta Bueno, coger a los del buffo Es como si estuviera haciendo TP Es que encima el cabrón se aprovecha de mi adrenalina Que es mía Va Juan, si no me ha dejado ni verlo, cabrón Ni me ha salido el buffo Eh, mía ahí Lo va a saltar por ahí Las putas botas esas que le salieron Se notan Me voy comiendo toda la mierda, tío Toda la mierda Usted también tiene ¿Eh? También tiene botas de platanito ¿El Juan? Los cuatro También Yo solo tengo tres Si, fue la primera que le salió Si, pero botas de cuarenta, cabrón Bueno, a treinta y tantos largo Madre, yo vendo todo ahora porque Va a comprarme un buffo de velocidad Que tiene una cosa punta Uy ¿Y mi anillo para cuándo? ¿Tu anillo? ¿Para qué quiero un anillo? Yo ya me lo voy a quitar ¿Y eso? Porque me pongo el de los cubos Bueno No, yo supongo que me quitaré Cuando venga el de Dragon Me quitaré el temor Toma, toma, toma Vamos la tuda Mira kuanta dañado Mira, mira Osea, aguanta Estupida popac meinem Claro que es el ser Voz bien ?.. Ja, voy a koń Voz bien Coz Va mejor Que no Ya o冒 No Sí Lo siento ven aquí, aquí amigo, amigo voy a coger el tema un gris, eh que va, no, yo estoy con verde, Juan y porque tengo que gastar un montón ah, bien vale, sobraba así eh, eh, que estoy en el centro jejeje me he metido al centro, que gilipollas ya cae bien así perdón, me ha quitado la habilidad ya muere uno menos un momento, voy a vender esto y me compro el buffo para coger los puntos bueno, mira, si no ha tocado algo mientras vendes tú eso que va a ser que no venga, Juan aprovecha ahí media hoja ya, pero la vendes ya y ya está mientras acaba el de vender tengo una zona toda que tengo ya aquí para una combinar vale que tengo dos necesito hacer la toca esa hoy joder, como tengo la garganta de los cojones, tío joder, amo, que se acabe el buffo yo ya voy, ya voy no voy bajando, Juan ya llegará ah, buen día voy chiqui 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 entraba un segundo mapa no jodas no jodas ahora sí repito un minuto por donde anda este, por ahí por el pasillo vamos, Rianes no te bufas ponte a la mascota que tenga bono nos llevamos a la humo sabes lo que mola de Rianes que vienen los vídeos pero nunca sale se queda atraído, sale no puede chupar cámara joder, macho va a coger una puta poción ahora me va a costar otra por coger una joder joder, tío, va a coger la mierda esta ahora puto radon que mal va voy cortando voy cortando voy cortando me voy a cagar en tu bota diez veces, tío me voy a cagar en tu bota diez veces, tío ya saben ya las putas mías yo estoy preparando las otras, me faltan dos ya, ya, ya a mi me faltan seis todavía o sea, seis no me faltan dos botillas de esas y ya me hago lo bueno yo creo que no las tengo, no me sale si Rianes, si Rianes ni cogerlo, para que lo va a coger el Rianes para que lo va a coger va a sobrao y lo que quiere es pillar puntos de la Q de grifos, de oro, va a todo de sobra todo a mi si, a ver mitos dobleg hostia, eso a ti, no? a mi me da un puto extraordinario, nada más a Juan le suelto los des en todas partes si no, a Juan le da por todos lados tiene un droga o que no vea pues si me acuerdo yo cuando salió un set que salió el de cazar a dragones el primero que le suelto el cartaz Míralo, míralo se le ha cogido todo que no vea las explosiones si, pero que no tenia tepe, salto un tepe, 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 pues a moverte andando no, en diez vamos oye, espera, espera un segundo me deja de comer tío ya esta comiendo otra vez tío, puto gordo tu fíjate Juan que siete de las diez palabras que diga siempre siempre esta comiendo y tu arrimate, lo vas a matar tu ya se ha arrimado toma, toma me dejó un torbellín ahí me ha escupido me ha escupido me ha escupido me ha escupido me ha matado puto jalallero cabronis yo no tengo ganas de moverme yo no tengo ganas de moverme pero que estos que estos son círculos que se ven por aquí no tengo ganas de moverme no tengo ganas de moverme coño, yo para que me pongo a estas mascotas si me rean el tío no me acordaba ya tampoco se va a pegar tío me da igual te he quitado los caballeros el de aquí ya me la pilla claro, me pego si te he quitado mis amigos oh puta no te vayas bueno, un arco sombrío legendario lo menos el que algún legendario que otro será vosotros lo que vas pasando por los caballeros no coge ni el drop seguro que había legendas ahí no no aquí aquí mira el cabrón de juanco mojando el cabrón trazo perro con su bobina me ha salto todo extraordinario hombre me quedo de gachas que va a dar eso que va a dar eso que va a dar eso que va a dar todo extraordinario que no da ningún culo que la puta el puto baila cuchillas tío te tira siempre para atrás ahora pasa lo mismo que antes la arremetida con el del war que la basura vale Coleman claro que está que escondido en un rinconcillo Ahí está el buffo, la quina Aquí no hay mini No, con el turbo Vale, cojo Tu como ha aparecido por ahí ¿Ya venía por el otro lado? No Venía con vosotros Adiós, Riané Uy Me envío un poco aquí Porque si no, no pasa ¿Por qué no? Bueno, que no pasó si yo casi Me dejó todo Dios de puta Venía aquí, cabrones Juan, no corras Me voy a dejar de un mini Me voy a dejar de un mini aquí Tanto correr Es que le he dado el buffo y me ha puesto pelotis directa Y me cuesta hasta coger los objetos Encima te ha puesto velocidad Ahora le digo Dice Está algún por la esquina Voy para la esquina Y de repente el juego ya la ha cogido Me ha aguantado No, se acaba de pillar de velocidad Por eso va con el turbo Turbo Un onice a perda ¿No? ¿Eso sin apellido? Joder ¿Sin apellido? Tío, eso no lo veo allá No lo quiero onice ¿Has visto lo que me falta, tío? Para hacer una royal de daño Ahí ¿Esto qué? Llamante en bruto ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! Joder, que lío botones Me pega ahora ¿Por qué Ana? Está ahí jugando con los caballeros Me aburre En vez de matarlo Pues juega con ellos Están ahí jugando al dominó Al perchí Sí Yo que tengo ahora con Sin arma Tengo un montón de daño Por eso Ahora es el momento Mata Ay, me tengo la rima Cuando he tirado la mierda Eso También soy gilipollas Círculo No, aquí era mi anillo El que estaba dando hoy El de Q3 El de Q3 me ha dado Mirad El escudo A cual le ha dado el casco Lo de Q3 me ha dado el casco Te daño a mi medio de hoy ¿Qué? 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 ya está mal Madre mía, que de atrás me ha dado hasta ahora ¿Tú cómo has pasado por delante mía? si no me das cuenta me ha cogido el dedo de arriba, Juan ya está azul está azul y a mí todo extra no está ni el mini como no está por aquí, míralo ahí en la esquina escondido como la puta doch aquí está ippi, ippi, ippi , ippi Vamos a ver que la pampa es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a coger lo que me está costando hoy Vamos a ver El que va adelante siempre es el que va más cómodo Me acabo el culo todavía Diamante roto Yo también lo mismo Yo no es un bruto Se me lo dejaba Están muy escasos los diamantes Bueno, ni me cambio Si la va a tirar el Rianen ni me cambio yo Ya Vengan para allá, ven para allá Ven aquí Pues bien que me paso yo con mis caballos Yo te veo corriendo Cabrón 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 Uy, uy, uy Como me ha dejado Me ha matado ya Se ponía así A dar vueltas alrededor Eso que Ayer llevé yo a un guerrero a comprar el arma Y que digo Ya verás tú Digo, como me va a decir que se la ha dado Efectivamente Matamos un de estos Uy, me la ha dado Qué suerte No sé qué Al rato me estaba llamando otra vez Digo, pues va a ser que no A un guerrero Yo te diría Este toto Me lleva Digo, sí, sí Te llevo una vez La segunda va a la lista negra Y el pavo no se va a bajar ni de la montura Eso es que digo Hostia puta Ahí Quiero ese de Krab Que se me aguanta Y a dar vueltas y encima se moría Pues yo no he muerto por los pelos ¿Me murió? Yo lo que te dije Que Una vez vales dos Bueno Pero ya que Te moría cada vez Y otra, y otra Me he cambiado de infernal 4 Pero yo no estaba haciendo infernal 4 Fue de Rianer, pues bueno No se me aguanta tampoco Rianer hay que echarlo ya del clan la de dos patas ¿ha pagado las cuotas o no? si, no, todavía no la ha pagado la hemos subido a 800 pavos ya lo mismo que a mi pero bueno, me da una gemilla dos extras no me deja cogerlo, cabrón para que pase Juan delante me cae con todo lo que se menea con el recogido ¿estoy matando aquí? si, si, lo matas para Rianes yo paso con el baile de cuchilla yo no tengo problema ya, mientras cargo yo paseis delante ¿mientras qué? aprovecháis mi super mega carga ¿qué carga? ah, bueno ay, mira ay, mierda no me ha tocado el pulpo de velocidad yo a ver si me tocase mini uy, de los que le gustan reales eso que hace pum pum hostia, hoy he ido con un mago, tío y congelaba y congelaba el mago congela, tío no, la cuenta Juan es lo que tenemos en el clan, ¿no? no, pero el Rianes, Rianes que es un espécimen raro ¿pero? iba con el Q7 y venía los dragones y congelaba los dragones, tío algo inédito pero yo yo se lo paso el Rianes no el Rianes era por las más que le peguen no, yo cuando veis solo congelo mucho ahora cuando veis digo, oye, estos están fuertes aquí claro, ¿para qué vas a congelar? claro ahora estoy poniendo a prueba a decir, oye, mira pues estos tienen fuerza luego, pues ya me anda sobrao no sobrao tampoco, coño yo me estoy botando todo el rato, cabrón es Juan porque tiene puto giro-golpes pero yo no tengo habilidad que me cure y tú tienes la balita esa que te cura también ¿los perros? sí, yo voy a estar tirando perros tú estás flipando voy a estar tirando perros yo todo el rato con la tocada ¿no te la quieres poner con que te cure? no, quiero que me cure tengo muchas pociones tengo que despejar inventario ok, me voy a dejar cogerlos tío puta, que malvado yo el ratón, tío bien, me cago en los vistos atrás muy bien me las han dejado me las han bloqueado ahí alguien que corre por ahí sí que te voy a bloquear me meto una hostia vas a estar corriendo todo el día mira, tío, adelante eres capaz de morir otra vez por no botarte no se bota, Juan me gusta morir pero si me meten 80.000 de vida si me bajan toda la vida de un golpe ya hablas 80.000 de vida coge toda armadura en vez de vida y quita las menos sí, pero si la hago entonces si no me la cojo de vida me quito un 40.000 de vida ya estamos tienes cosas para todo, Juan ¿te has dado cuenta? los azules me cago en 10 no le sacáis contra, eh sí, tío pero a todo qué gente bueno, estoy despierto ya el arbolito por detrás ahí pero ¿quién te ha matado, tío? pero es que no lo entiendo así tiene menos charcos los tira lejos ah, vale, sí ¿quién me ha matado? me ha escupido pero ¿por qué te pones en el tiro? o sea, no pero si no le estás pegando no le estás pegando ¿cómo puede morir? porque me ha llegado en el rango justo o sea, alguien normalmente me pongo aquí a la derecha que no viene nunca pues me pongo aquí atrás con los caballeros me estoy aquí con mis amigos y me ha escupido y de repente se ha girado el mortis y ha escupido para acá me ha dicho tú me ha escupido me ha escupido ay, Dios mío eso es lo otro que iba a ver también con el de la montura este moviéndome todos los bichos digo, tío no mata no te bajas de la montura pues no te pases delante mía, tío a moverme todos los bichos toca los cojones eso un montón eh, me pega a mí sé que te gusta está todo el mundo con los buffos todo el día, mi tío yo es que paso por él me bufa nada más que el de velocidad ¿dónde está el mago muerto ese que no congela? aquí ¿cómo vamos a inventario? que yo ni lo he mirado todavía yo creo que voy bien porque los azules como se están quedando ahí sí, yo tengo tirado yo tengo pa'l tengo pa'l azul uno dos estoy tirando azules una vuelta tengo sí, pues una vuelta más o menos vuelta, vuelta y pico, eh estoy tonto lo podía vender y lo que estoy tirando me da mucha pereza y tardaría menos en venderlo otro por aquí y otro por aquí listo inventario limpio un extra madre que pobre estoy no tengo ni pociones comprará, no, decía que estaba muy barata sí, creo me ha comido toda la explosión no es igual llevo una vida mensadora me puedo decir me la puedo poner si no, estoy matando ¿el qué? me voy a poner la la página esta de la que tengo la habilidad de 300 si no estoy matando ni nada ¿por eso? hombre, sería un detalle de tu parte hombre, ya ahora me he acordado ¿te has comprado toda la luna de sabiduría ya? ¿qué? ¿yo? sí pues, eh ¿y qué te queda para tener toda la sabiduría? pues, para el mea por ejemplo le doy a buffo dale, dale, dale corre hostia de velocidad ah, no corre que me pilla Juan corre ahí una buca gorda no, tengo aquí está la mierda buca gorda había oh, una vela no me ha coja un azul, coño un leyes luego los tengo que tirar como te voy a dar tantos legendarios cabrón y me cojo los azules tío le estoy dando al extraordinario y me cojo el azul hija de puta como hacemos esto y vamos a vender entonces pero ¿por qué no me la coges? tío me quedo con la hostia ya ya me estoy cabreando con el puto ratón me ha y me ha me ha ah me ha me ha me ha me ha me ha Tengo ganas de ponerme esa de vida, eh, ya no tengo que cambiarme de mascota. ¿Cuándo ha caído? ¿Estás jugando con los caballeros? ¡Hola! ¡Sal de ahí, anda! ¿Te has visto donde he ido yo y tú te has quedado ahí al límite? Eso es porque te gusta morir. Estás jugando en el límite. Ahora sí, pégale otra, Juan, que tiene más vida que yo, que va bufado. Mira la bota. Bueno, vamos a vender. Aquí estamos. A ver, más jota el perrito. Vale. Voy a vender teclas, tío. Uy, qué bueno. Valor de impacto crítico, 16,4. A mí. 16,4. ¿Eso dónde? Un casco. Ah, vale. Te decía en arma, digo. Eso para tirar. A mí sí, también toda basura de monto. Vamos a dar madura a 61. ¿Para qué quiero eso? 17, no sé cuánto. Un canso. No. 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 Ma. No. No. todo basura tío que todo es pues nada hacerme las tocas que pueda y a venderlo todo que basura tío ahí no coño aquí a ver una por aquí ahí no había ninguna ¿no? a mi me ha dado un aguante de 11 pero no yo que no lo tengo, me faltan todavía muchas dos es que ya me quedan muy pocas piezas ya esto es rebuscar tres uno por aquí me ha dado un anillo de 21 y me ha dado un anillo de 73 ya hoy ya está el cubo cubierto si te cansa pues tira todo y ya está claro por los cinturones he hecho eso, lo he tirado lo tomo por culo yo no voy a hacer de resistencia no lo hago yo debería sacar a todas de tres o la de cuatro ya con sacar a las estrellas me conformo ahora si me da la de cuatro pues ya flipo pues nada voy aquí hasta que la saques no te va si tú estás flipando vamos una vez que me eche yo a comer no voy a comer mucho porque no me quiero pegar siesta además si tú pero tú no estabas de relax hoy me habías dicho pues eso es que relax es que relax 5.000 de oro eh 5.000 de oro 5.000 de oro 5.000 de oro yo tengo 9.000 no me lo creo 5.000 de oro no baja como dicen algunos decían no baja creo que no baja bueno si no crafteo no baja todo vendido la primera parte una misión de tras la muerte ¿tienes misión? si de las que supuestamente aparecen de vez en cuando aquí en Morty que no las he terminado la de los 100 draken a ver espérate que voy a hacer una cosa no joda voy a dar un martillazo para que vea a ver si sale algo yo no he dado yo no he dado todavía la estoy reservando allá yo he dado un martillazo si si tu ves dando martillazo o yo voy bajando cabrón aunque si no luego me dejas toda la mierda por el camino no nada que tampoco eh ah y me sale la mierda esta aquí en medio ¿pa que? y otro martillazo venga nada mierda alegro ama por culo ¿te habéis matado? no bueno no se si aquí en la caballero claro te dice no porque esta ahí arriba ahora estabas viendo la misión una vez que me sale a mi no me sale porque sabe que la hago tu ya la tienes hecha por eso no me sale a ver eso no hay de vida madre te voy a quitar la mierda ah es lo que hay si te quedas atrás uy 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 tu no te potes mira mira lo que le queda de vida a Juan y no se pota no 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 el plan no voy a ser muy listo y me entro sin pociones así que bueno y viene el límite en el límite no hay mini no hay mini ah si esta aquí no tengo la vida de 300 no tengo la vida de 300 me quedo una toga para que veas que soy buena persona espero corre uy que lo veía Juan jejeje voy a soltar el árbol aquí lo vaya curando a si no gato pociones que puta ya hay una esquinilla tío que se queda atrancado siempre el puto personaje espérate que la mierda que me ha liado aquí este me apunto a morir vale vamos Juan no que estoy delante cabrones tu conoces el atajo Rian eh? o no? cual? ah amigo este este? vale no conoces el atajo Rian eh? eso es que ha venido poco a Q6 cuantas veces he hecho yo Q6? eso te digo que ha venido poco monta monta con los dedos hostia que muero me ha quedado un mini esto que ha sido lo tonto donde estan las bolitas rojas esas que te pido eso si mata eso si mata correcto si nos mata no hay bolita si no hay bolita no hay pupita no hay bolita espera eh las once y media me voy a quitar el escudo y me voy a poner el arma para total no 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 yo me ponte el arma y morirán mas todavía tocando los huevos total dice no bloqueo nada si tengo un valor de bloqueo del 27 pues si te pasa pues no vas guardando escudos ah no crafteo los escudos porque los vas a craftear entonces es que si no los crafteo no suena ya estamos a ver? es de grado 7 alto ay marejita mira nomas tienes que cojarte un legendario ya hecho hombre claro y lo mete y meterlo en uno de eredur los de eredur son de materia esos se suben rapido ya lo que si no te no es alguien ahí con el caballero ahí con el caballero me muero eh las pilas ahí eh a todas las hay en el centro Juan pero yo mire que chupa mas el centro yo no chupa tanto eh no chupo se ha movido me ha quitado la habilidad me ha quitado la red me han iniciado por el ojete bien a puta la mierda esta tío que asco la pucha legendaria Ahí viene Pero cuatro mierda, dale ahí, ya está Otro bicho rancia Tengo que comprar una poción Es igual, tú ahorras, hombre, igual en oro El disparo no te cura Sí, pero no se lo pone Pues ponte el disparo que te cure, eh Ah, es verdad, tengo que matarlo Si te lo estoy diciendo, tienes que matarlo Pues se están todos topados Vamos a dar una vuelta mientras viene Sí, da una vuelta, yo fundo mientras Ah, también, mira, aquí hay un mini Eh, fragmento de materia Oh, qué raro, no es tan cool Ah, tira, en realidad, en realidad no tarda Tiene que hacer curso Tengo aquí Pues yo le decía, digo, ¿qué quiere hacer? Y la cura quiere, tío No le gusta No, me gusta, me da igual Pero la Q6 no Me gustan las caballeras Oye, pues si te hubieses pegado dos años y pico en esta puta Tú te ibas a enterar, tú, si te gusta Prefiero hacer, prefiero un 9 incluso ¿Eh, Juan? ¿Dónde andas? Me da un caballero ahí, gordo, ahí arriba No, vale, déjalo Está demasiado gordo Tengo tiempo de comprar muchas potis, eh No me voy a gastar tanto No hay ni un mini, tío Ni uno, aquí Y a dos extra Y dos más por aquí Y otro más por aquí Me ha cogido el azul Eh, me dejó una toga, una polla Me he dejado una toga, ¿está vos tontos? ¿Qué es lo que me van a matar? Madre mía, cómo me he quedado Veneno Veneno, veneno Y con veneno He escuchado el mini He hecho el mini por ahí Ahí está Le he quedado, cabrón A mí no me ha dejado nada Porca miseria Son los que mejor droga ¿Y te sale algo de eso? A mí no me sale nada de ninguno A mí no creo que me está a salir un hambre ya Espera, eh Es que no son ni las doce Estoy envallado ya Pues a mí queda que nada Voy a ir a comer Yo hasta las doce A doce plego A ver, es que a las de la noche No, no Ahora las doce Tienes minutos Diecinueve Eh, eh, eh Cienita en bruto, tío Estas salen poco A ver, a tú Sin el Rian Y ahora tú Como que lo caballero Rian, que estamos aquí Da un TP Aprovecha Sí Dos TP A ver Me pongo esto Y me pongo esta Vale Ya 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 Igual, eh Juan ¿Qué te ha puesto? Vale No, menos Ah, vale Va con verde Sí, sí Y el tío Luego mira el vídeo Rian De lo que es con dos Y lo que es con tres La diferencia bestial Sí, sí Vamos, ha caído el Morty En la primera red Vamos a perder No, no Yo voy con verde Y a Juan y a mirada Yo voy con verde también No sé, nadie se ha puesto nada Estoy muy diplado Estoy muy diplado No, no pasa nada Voy a tener que ir al medio Ahora me he quedado yo Vamos a cambiar De ir dos Ahí, tres Muy bestia, tío Cambia la bestialidad La vida al bicho De ir dos Ahí, tres Rian No lleva Puede ser a gallina Barrón Claro No lleva Es lo que le pasa Yo creo que es por eso No lleva daño crítico Corre, que está dentro Juan, corre, corre Ahí, que me he entrado Que ha aumentado Ahí ¿Qué habrás puesto eso De daño crítico? Eso no sirve para nada Que no, dice A mí no me sirve Yo tengo cinco Yo es que no entiendo Por qué Por qué usa la gallina marrón Siempre De Rianes, tío Se la tendría que poner Y no se la pone Pues nada más que vale la marrón Las otras no valen para nada ¿Cuál la tiene, Rianes? Yo, todos menos mal Ay, lo que le se le resiste A la gallina marrón Ay, el día que me salga Lloro, ¿eh? Ponte la habilidad esa Que no da furia O maná Y todo eso Eso de la vida Ah, daño crítico ya Yo no quiero daño crítico ¿Para qué? Que a mí con lo que me falta Tampoco Lo necesito Mientras me sale Mientras me sale Con la gallina marrón Me lleva el daño crítico A mí me da un 50% Pero sí ¿Y tú para qué quieres Si vas con el escudo? A mí no me da nada A mí no me da nada ¿Y para qué mierda Quieres el daño crítico Si vas con el escudo? ¿Me lo explicas? ¿No? ¿Algo más? Dale, Juan, dale Sí, dale, dale Vosotros, dale No me hagas reír Que se me va a ratón Para todos lados, cabrón Real mini Real mini Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esco puta, no lo he visto, tío Escondió la esquina Sí, sí que estaba escondido, sí Joder, perro Realmente, está sacando un montón de puntos, ¿no? Por vuelta 10.000 Otro legend No está mal 10.000 Coño, 10.000 Sin llegar Un mini, Juan Mini, mini No lo he visto yo el mini ese Por eso te lo digo Me ha dado dos extras Cierre, dale Mira, dale Cómo corre Intentando Intentando pillar mi adrenalina No da cuenta Cómo intenta Corronearme la adrenalina Corre Ay, ay, ay Ay, ay Atajo, atajo, atajo Atajo, atajo Atajo, ni que no No me mata No ¿Por lo que mini? Ay, ay Este Intentando pillar mi adrenalina, Juan Esto no puede ser Tienen habilidades que no tienen Estos magos Me decía ayer El agudo CTP Digo, no Dice, no Con fragmentos de batería Digo, sí, hombre Y más viniendo Los intocables Que vienen ahora Digo, hace que no Yo, no No tengo Todo el aumento ¿Qué rianes? ¿Dónde está el niño De remolino? Yo aquí Lo ponte detrás Ponte detrás No te pongas aquí delante Porque aquí es donde mueres Ahí detrás No te pegan Hago los caballeros Tira la mierda de ojo eso A mí me despista A mí me despista con los ojos No pasa nada Tiene la de 300, ¿cierto, Juan? A veces Mira, decí más lejos Que tú Me escupo a mí ¿Qué más daño tiene? Disculpe a ti Claro Ahora me estoy comiendo yo Toda La cual no le hace Ni puto caso Pues tú no te habías puesto La de 300 ¿En qué quedamos? Sí, pero Bueno, le hacemos el vídeo A ese guarro ¿O qué? No, ya le has dado piedra No Venga, ahora te va a la puerta Yo ya la tengo En plan que no te van a hacer Ni de llevar la plata Pero si yo se puede hacer En oro En todo el día Ah, pues entonces No damos ni la vuelta Si no vas a hacerla No, es que no damos ni la vuelta Ah, yo si acaso La dejo en plata Pero no la voy a dejar Pues entonces Para eso no irla Empieces Pues nada Entonces no damos ni la vuelta ¿Y no la vas a hacer? Nada, ¿sabes algo? Sí, yo ya Vamos ahí a comer Como que te hice Voy a probar la toca Antes de cortar Tres Me falta una Ah, mira Tengo aquí Y cuatro Voy a probar Si me sale la otra toca De tres A ver Vamos allá Un, dos Tres Cuatro Combinar No está gritando O sea que no te salió Seis tocas No, yo todavía no he empezado Espérate A ver A ver A poco voy a gritar Sería de tres ¿No entiendes? Si fuese cuatro aún No voy a llevar todas Por si acaso La segunda saca la primera Vamos a probar Vamos a probar Esta y esta Con este Con esta Combinar Uno ¡Vaya mierda! Con este Con esta Combinar Ninguno Vaya mierda Deshacer Con este Con esta Combinar Uno Vaya mierda Ya está Se ha acabado Siete mil novecientos De oro Me voy a cagar En todo lo que se menea Puta basura de toga Tío Lo que cuesta No Pero si la que cuesta Es la de tres Juan La de cuatro No cuesta tanto Pero la de tres Joder Me falta esa No Ahora Cuando 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 Ya voy a probar Pues seguro que falla ahora Y ahora pruebo este Y me sale Ya verá Aquí fuera Cinturón Cinturón Con cinturón Y cinturón No te lo he dicho Casi Cuarenta y dos Con treinta y nueve Once Cinco Once Siete Nueve Siete Nueve Con no sé cuánto Para ganar un dos por ciento Deshacer No quiero No me ha convencido No tengo ningún anillo por aquí ¿No? No Un casco de mierda Bueno Vamos a mirar la objeta A ver que nos ha salido Aumento PV 10,7 Caca A mí no me ha salido nada No pues así Llevo yo Toda la mañana Ni crafteo Ni nada A ver que si Ha salido plata No Prefiero que han salido Pero que no me sirve Sí bueno A mí también me ha salido Pero bajo Que te cagas Esto es la mierda La mierda Cuesta Asquerosa No da nada A ver Dale para Para nada A ver Uno de bloqueo 0,2 Anda la mierda El bloqueo Una toga por ahí Es que todo basura 19,8 Juan en un anillo 19,8 Con 95 Anda la mierda Acabo de mirar Y también Y luego seguiré Luego Luego Bueno Mira un 32 En una flecha Casi 33 La voy a guardar Porque estoy haciendo ahí No No Estoy combinando las 4 O sea Tengo 3 aquí Más una Son 4 Vale Que son 34 Y si me sale como la otra Pues ya está Esta Esta 23,6 33,8 Por aquí 22,9 Bueno Viene Viene cuando me voy Tengo otra flecha ahí Nivel 8 Juan Preparad Nada Comino Estas de este Y si me lo pillas Pues mira Esto combina Si me pillas uno Pues nada Es hacer Voy pillando las malas Y mientras me hago las buenas Si me sale unas malas Pues me las quedo La podría probar Entonces que es 10 con que Bueno pues os dejo Hasta las demás Venga Luego nos vemos Hasta luego Luego 10 con 8 Yo para que quiero 10 con 8 11,6 11,2 11,5 Yo acabo de combinar esto Y me voy a comer Un adorno de 35 Así este No Luego lo repaso Antes de vender Otra vez Normalmente Si venderé Más de uno No ves que como voy a piñón Pero es que lo estoy buscando De 36 S y S Combinar Nada Con lo malo voy a ir haciendo pruebas Pero no No me lo voy a quedar Eso de mientras Madre mía Lo que estoy gastando de oro Hoy Un casco de 34 Daño Ay mierda Quiero yo 34 Daño A ver Aquí hay una Y ninguna más Con nada Yo lo que estoy guardando Son estos de aquí Ah bueno Lo pondríamos ahí Es que es 35,7 Vale Eso por ahí Eso por ahí Y que no he guardado Las cabezas No Seguro Así Pues bueno Vamos a vender Lo que hay Hacer la comida Colecto por aquí Los colecto Colecto Y ninguno más Pues bueno Lo dejo por aquí Voy a ver si hago algo de comer Y luego nos vemos Venga Hasta luego Saludo Lo dejo Gracias.